Piero Quispe Piero Quispe continúa afiasándose en tierras mexicanas. A pesar de tener un inicio ciertamente abrupto y lleno de críticas, el ex volante de universitario de deportes hubo reponerse y ahora está destacando en Pumas. Así se lo hicieron saber los hinchas tras su último encuentro. Salió y el equipo falleció. Otra vez Piero Quispe fue el mejor de Pumas, una costumbre. Un crack en potencia, tremendo lo de Piero Quispe. Piero Quispe dice presente en la fase final de la Liga MX. ¡Qué buenos son Piero Quispe y Leo Suárez! ¿Por qué sacan a Piero Quispe si estaban empatando? Buen partido de Piero Quispe que cada vez falla menos. Lo ideal es dejar a Quispe en la cancha y sacar a Caicedo. Piero Quispe jugará en el Real Madrid. Piero Quispe está sentado totalmente en la Liga Mexicana. Y qué bien juega Piero Quispe. Fueron algunas reacciones de los fanáticos en X antes Twitter. Los Pumas de la UNAM tuvieron una historia peculiar hace casi 12 años en su dirección técnica, pues se llevaron a un personaje ajeno al ADN felino, por lo que la afición no lo quiso y sus actitudes y decisiones lo hicieron ser de los más odiados en los últimos años en el cuadro universitario. Su elección fue decepcionante para la hinchada, eso se vio reflejado en el hashtag FueraPuente antes de que lo presentaran. Aún así, hubo otro técnico que arribó en un ambiente todavía peor. Todo acabó tan mal que incluso terminó por interponer una demanda. Estamos hablando de Mario Carrillo, un personaje que incluso llegó con un ayudante espiritual a la que calificaron de bruja por sus métodos. Cuando Carrillo arribó a la UNAM, en 2012 trajo a una señora llamada María Antonieta Márquez, a la que le decían mamá Toña, ella tenía sesiones en el equipo con velas aromáticas, mensajes espirituales y otras cosas. Este fue uno de sus errores en el club, ya que al entonces director deportivo Alberto García Aspe, no le gustaba esta práctica y trascendió que al plantel en ocasiones le ganaba la risa. Después de dirigir por ocho jornadas lo echaron y demandó al club por adeudo en su salario. Tras el último resultado que obtuvieron, Puma se quedó en la octava casilla de la Liga MX con 27 unidades y aseguró su presencia en el play-in. Si bien lograron su objetivo primordial, el técnico Gustavo Leymano quedó totalmente contento con la situación de su equipo. Satisfecho no estoy porque vinimos con la idea de ganar. Uno busca hacer todo lo posible para ser merecedor de un triunfo. De ese lado no estoy conforme, queríamos ganar. Más chances de clasificar a la próxima conca Champions. Sí, estoy tranquilo con la reacción del equipo por su reacción en la cancha ante un rival complicado, declaró el técnico durante conferencia de prensa. Este domingo 28 de abril de 2024, el conjunto de Pumas consiguió ganar por un marcador de goleada de 2-7 en su partido de visita ante Mazatlán, en lo que fue el tercer partido del primer día de esta jornada 16. Con esto las universitarias se colocan en la sexta posición con 25 puntos y con solo un partido por disputar. Se encuentran a un paso de meterse a la liguilla. Si Pumas gana. Las felinas requieren de ganar el partido llegando a 28 puntos para así asegurar su pase a la liguilla, especialmente si se llegara a presentar la siguiente combinación de resultados. Que León gane sus partidos ante Santos y Xolos. Que Juárez gane sus partidos ante Rayadas y América. Si Pumas empata. Si el conjunto universitario empata ante Querétaro, llegaría a 26 puntos, manteniendo las posibilidades de estar en liguilla siempre y cuando Tijuana gane sus dos partidos. Que Toluca empate uno de ellos o que León o Juárez empate en ambos encuentros que disputarán. Las universitarias quedarían fuera de liguilla con el empate si se diera la siguiente combinación. Que Toluca gane sus últimos dos encuentros. León gane uno y Juárez gane y empate. Que Xolos gane sus últimos dos partidos anotando y teniendo 11 goles o más de diferencia. Y que Juárez gane un partido. Si Pumas pierde. Si las universitarias se llevan la derrota ante Querétaro esta jornada 17. Y Xolos, Toluca y León empatan ambos encuentros. Y Juárez pierde ambos partidos o empata uno, están dentro de la liguilla. Si los equipos de Juárez y Toluca igualan los 25 puntos. Y los conjuntos de León y Querétaro consiguen 26 puntos. Las universitarias quedarían fuera. Es difícil pasar desapercibido cuando has pasado por un club como el de Pumas. Y has jugado con leyendas como Hugo Sánchez y Ricardo Ferretti. Que son referentes en el fútbol mexicano y en el club universidad. Este es el caso de Manuel Manso. Quien vivió una vida de terror como él lo menciona en su paso por el fútbol. Manuel Manso debutó muy joven a los 16 años. Muchos lo describen como un futbolista con un gran nivel. Incluso con un nivel más alto que el de Hugo Sánchez. Tanto es así que el futbolista confesó en una entrevista para el canal de YouTube de Somos Caliente TV. Que ni siquiera entrenaba. Sino que solo entraba a disputar el partido. Incluso mencionó que uno de sus mejores goles de su vida lo marcó estando crudo. Lamentablemente el joven jugador mexicano al estar expuesto a la fama y a la presión de lo que puede ser un jugador profesional. Además de una infancia de poca calidad. Encontró un escape en el alcohol. Este escape se convirtió en adicción y casi le cuesta la vida cuando se arrojó a una piscina como él mismo compartió. Me tiré en una alberca. Mucha gente dice que estaba vacía la alberca pero no. Era borracho pero no pendejo. Era la una de la mañana y me tiré el clavado. Y no fue un golpe seco sino así de contacto leve. Pero ya no pude mover las piernas ni los brazos. Estuve cuatro minutos bajo el agua inconsciente. Confesó. El duelo Querétaro vs. Pumas es parte de la doble cartelera que se vivirá el viernes 26 de abril. Donde en juego estará una mejor posición para el torneo play-in y quizá un boleto directo a liguilla de la Liga MX. Querétaro y Pumas llegan en momentos diferentes a este partido pues los Gallos Blancos sufrieron una dolorosa derrota ante Chivas mientras que las de la UNAM derrotaron a la América. Este partido Querétaro vs. Pumas era prácticamente un partido de liguilla pues el ganador estará asegurando su boleto a la postemporada mientras que el perdedor incluso hasta podría quedarse sin nada. Pumas ocupa el noveno lugar de la tabla general con 26 puntos mientras que Querétaro es décimo con 23 unidades. Los Gallos Blancos son los más necesitados y es que si el cuadro de Querétaro no gana el partido corre el riesgo de que el club león le quite el último boleto para el play-in siempre y cuando la fiera derrota a la FC Juárez. Para Pumas el escenario es distinto pues buscan la victoria para tratar de buscar un lugar directo a liguilla, aunque para eso necesitan del menos otros dos o tres resultados. La victoria para el equipo de la UNAM también es vital para subir a escalones y asegurar el partido de play-in en el Estadio Olímpico Universitario donde se hacen muy fuertes. Caicedo es prudente a la hora de hablar de la clasificación. Además el futbolista cafetero reconoce que no se deben confiar ante cualquier rival en esta altura del torneo. Primero estamos concentrados en la liga, Querétaro es un buen equipo y tenemos que ir a su casa a hacer un buen papel y luego pensamos en lo del otro torneo. Están las dos cosas, premias a equipos que no logran hacer los puntos pero también lo hace más competitivo porque todos los equipos pelean por estar arriba y no en esa situación, expresó el colombiano. El mensaje de Caicedo para toda la afición universitaria El mediocampista de Pumas le envió un mensaje a toda la afición previo al duelo ante Querétaro y se animó a platicar acerca de su cualidad fuera del campo, Siempre con una sonrisa en el rostro ante la adversidad Creo que este equipo no se pone techo, este equipo trabaja día a día para lograr grandes cosas El viernes tenemos otra final ante Querétaro, no sé, es mi forma de ser Siempre quiero estar así, con una sonrisa, y es lo lindo Uno sonreír, vivir el día a día y mi forma de ser desde siempre Nunca vas a ver un Caicedo mal encarado y si lo ves algo pasa, sentenció Caicedo De ganar en la corregidora, Pumas podría meterse de manera directa a la liguilla de clausura 2024 Leo Suárez sin duda es uno de ellos El jugador argentino recién llegado a Pumas hizo un partidazo el domingo frente a la América Parece ser que está muy feliz con su nuevo equipo después de haber sido despreciado por las Águilas Además el jugador ha dejado muy claro el compromiso que tiene con Pumas Demostrándolo dentro y fuera de la cancha En el entrenamiento en la cantera, en la preparación para su encuentro frente a Querétaro Se le pudo ver con unos botines muy particulares, los cuales muestran su amor por el club A muy escaso tiempo de haber llegado No cabe duda que el jugador que viene de Coapa le ha gustado el ambiente universitario Y se ha sentido cómodo en él Y qué mejor que con una afición universitaria que desde su primer partido lo apoyó Y empieza a ser querido tan rápidamente por esta Vaya, eso es difícil de lograr, más aún llegando de un equipo que es archirrival de los Aurea Azules El América Estas sellas de cariño hacia su nuevo equipo es un reflejo de lo que es Pumas en estos momentos Compañerismo, arropamiento entre jugadores, trabajo duro Pero sobre todo el amor por la camiseta del azul y oro Las cuales son lo más que suficientes para lograr ese anhelado título de liga Por eso se ha ganado el afecto de la afición felina